Vine a ver la barra brava más joven de todo el fútbol argentino, promedio de edad 13-14 años, así que vamos. No, me voy a cagar de frío, ahora mejor. Nautico Acoa, un club tradicionalmente judío que está acá en Tigre, que es a más o menos alguna horita de Capital Federal de Buenos Aires en tren. Y nada, no hace el mejor día, llueve, frío, todo mal. Espantoso día para venir acá. 20 minutos, las reglas, al estar hablamos 90 minutos, pero vino a insultar a los árbitros al rival, todos levantamos la basura, 14.50 entramos, ahí está toda la info. Y acá llegamos, muy justito. Llegamos muchachos, llegamos. ¿Vos sos el jefe? Sí. Contame, contame, ¿cómo surgió esto? ¿Qué? ¿Cómo se les ocurrió hacer todo esto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿No se te ocurrió? ¿No sabés? Bueno, veamos, vamos. Dale, que hay que hacer un gol. ¡Horrible! ¡Horrible 7! ¡Horrible! 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 Hoy te vinimos al estar, para ser campeón. ¡Horrible! Hoy hay que ganar. ¡Dale, dale, dale a co... ¡Si quieren salir campeón! Grita hasta que saca esa pelota ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Dale! 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 Gana ACO bajo 1 a 0 y dan 25 minutos Esto es una locura, esta vez espectacular Gran idea de haber venido Que va a hablar.. Olumopó Olumopó Tene recommend Y ustedes no Olumopó Olumopó Tene recommend Que ustedes no ¡Camionero, camionero! Un cam . De begr. tent.. Un gol de ellos, 1 a 1. ¡A verlo! ¡Está bueno! ¡Está bueno, eh! ¡A ver! ¡Efectacular! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar uno! ¡Vamos, vamos! ¡Nada, después decime dónde se compra! ¡Exigencia! ¡1 a 1! ¡No me deja de joder! ¡No tienen paciencia! Bueno, este es el estadio, muchachos. El estadio Simón Pérez. ¡Muy bien! ¡Muy bien, lluvia todo! Los borrachos del Simón. La barra más joven del fútbol argentino. Pero medio de edad, no sé. Por ahí están los chicos, todo. Una cosa espectacular esto. 1 a 1 entre tiempos. Nos estamos quedando fríos. ¿Cuántos años tienen? Trece. Trece. ¿Y hace cuánto vienen? Del primer partido. ¿Del primer partido? ¿Y cómo lo ven? ¿Está para ascender? Sí, ojalá. ¿Está para ascender, eh? ¿Qué banda tienen? Una cosa impresionante. Mamita. ¿El promedio de edad? Trece y catorce. Trece y catorce. Interesante. Una cosa fantástica. Gracias, muchachos. Vamos que hay que ganar, eh. Arrancá al segundo tiempo, muchachos. ¿No opinión del arjero? No, no, no. Ah, ven. Si lo van a ascender, también lo bancamos. Se tapó dos allá terrible, ¿no? Lo revancó todo. Una cosa impresionante, espectacular. Y escuchame, ¿cómo surgió todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo surge toda esta locura? No, cuando nos afiliamos a la AFA, eh, vinimos a ver el primer partido, se picó, se picó, y empezamos, armamos un grupo de WhatsApp, y nada, y empezamos a venir, a venir, a venir, y bueno, se formó todo. Es una idea excelente, eh. Se toca venir más seguido. ¡VAMOS COLE! Gracias, vamos. Llegó la perja. Es una mucha música que dejo Nationalista Uribe Plовject, se duplicó para instrumentos. &i de darle a DMV, por como pública, y en este país se recur anar con un grupo de WhatsApp, y no habrá invertido en Streaming, y no habrá invertido en définición. y no habrá invertido en Streaming, con un grupo de WhatsApp, y no habrá invertido en Zielinagnia, , vivir una MACChava. y no habrá ganancia, menos, hacer mares y inquietudes en estas erraciones para él. Y no estoy en San Salvador… y también, y también boatman. Y también, y Buendemont del international de día IBGE. a drunkner... ¡Vamaco! ¡Vamacu! ¡Arrancaron una butaca los muchachos! ¡Vamaco! ¡Vamacu! ¡Arrancaron una butaca los muchachos! ¡Vamacu! ¡Vamacu! Uuuuy BOLUDOO LA PUTA QUE LO PARIO ¡GANAS! ¡DALERE DANE DANE dividido en dos! ¡No toca, hijo de puta! ¡No toca, hijo de puta! ¡Donde juegue, te voy a dejar! ¡Vamos a Gohan, vamos a bailar, llegan los borrachos de Chivon, llegó la hinchada! ¡Que está hinchada! ¡Está loca, se termina la paciencia! ¡Hoy loco terminó! ¡Vamos a Gohan, Gohan, Gohan! Van 80 minutos, uno a uno, por Gohan, pero bueno! Y este es más el sector de Planea! La banda de lo de Atoa Que está bailando en la cabeza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valece! ¡Rigoccio! Segunda chance ¡Vamos! ¡Vamos! De ese sector de los más chicos Yo a uno de ellos No tengo idea por qué Estamos en tiempo descuento Termino Termino Uno a uno Buen partido Pero espectacular ambiente Sobre todo ¡Vamos! 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 Gracias a ustedes muchachos ¿Limpian ustedes el club después? ¿Limpian ustedes la tribuna? que grande muchachos, bien eh, pará, pará, che dale muchachos si, acá la barra levanta lo que ensucio, lo levantas después del partido, miren acá los muchachos limpiando? grande crack, miren, acá siguen trayendo y vos manejas acá? contame que haces acá? y soy uno de los jefes de la barra acá con Dan ayudamos entre todos, con los pibes, organizamos todos para venir a alentar al equipo, lo más lindo que hay promedio de edad de los muchachos? 13, 14, un poco menos también una cosa espectacular, y se ven candidatos para el ascenso? vamos a pelear, lo importante es competir y no aflojar, sala como sala vamos a venir a alentar nosotros espectacular, muchísimas gracias por la invitación querido, placer bueno señores nos vamos retirando, excelente experiencia, la verdad una maravilla uno a uno, pero desgasta, física y mentalmente, cansa esto pará, porque hay mucho barro acá gracias a los muchachos, a los borrachos del Yalom por la invitación me cagué de frío, nos mojamos todos, pero la pasé muy bien así que nada, ahora toca volver a capital, un placer y eso, a ver si volvemos gracias gracias